Manoletín Manoletín Es más vivo que la bala Pa' tontar a la chavala Y la sabe hacer de mí Manoletín Ni presume, ni se engríe Ni se mueve, ni sonríe Ni se toma un berrancín Manoletín Ya están aquí Imitando a su modelo Es más serio que un puñuelo Y es más tierno que un flautín Manoletín Tin, tin, tin Yo soy Manolo El Chaveja Más flamenco de Madrid Y están las chicas del barrio Todas loquitas por mí Oye, Manolo, ya sabes ¿Qué pasa, nena? Que te quiero Le chifé Amos, anda, no seas pasmá Si al mirarme te da la espantá No te des más, potín, que si estás controlá Yo soy Manoletín Manoletín Por lo chulo y por lo serio No soporta un infromperio Ni una frase ni un oí Manoletín Guapo que es uno Guapo que es uno nomás Ni me sube ni se enríe Ni se mueve ni sonríe Ni se toma un perrancín Manoletín 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 No soporta un infromperio No soporta un infromperio No soporta un infromperio Yo soy Manolo El Chaveja Más flamenco de Madrid Amos, anda, no seas pasmá Si al mirarme te da la espantá No te des más, potín, que si estás controlá Yo soy Manoletín Venga, Raquel Venga, Raquel Uy, se me ha escapado Anda, Alicia Bellita Conchita Uuuuuh